De acuerdo con el diagnóstico publicado por la misión de observación, nueve municipios de Norte de Santander registran un nivel de alarma por las ocurrencias de acciones armadas contra candidatos. Entre agosto y septiembre, la Policía de Norte de Santander ha atendido un total de 14 agresiones contra representantes políticos, entre los cuales nueve son amenazas, dos atentados, un incidente y un homicidio. Entre los hechos que evidencian el peligro, está registrado hace dos semanas cuando fue asesinado Bernardo Betancur Orozco, aspirante a la alcaldía de Tibú. Estos casos llevaron a que se firmara el Pacto por la Cultura Política y no a la Violencia, en el que se invitó a todos los candidatos a hacer sus campañas con ideas y con propuestas. Con esta iniciativa invitamos a rechazar la violencia y a recibir la paz. También fue un mensaje a la ciudadanía de Norte de Santander para que lleve con paz estos comicios.